El canal cristiano CJTV, suscríbete ya Yo me alegré con los que me decían Vamos a la casa de Dios Jehová Vamos a adorarle, también a bendecirle Ese bendito nombre, sublime de Jesús Vamos a adorarle, también a bendecirle Ese bendito nombre, sublime de Jesús Sean bienvenidos todos mis hermanos Sean bienvenidos a la casa de Dios Venganse los pueblos, así también los valles Que aquí le recibimos con todo el corazón Venganse los pueblos, así también los valles Que aquí le recibimos con todo el corazón Cuantos han venido de lejanas tierras A alabar el nombre de Cristo Jesús Ellos son testigos, también son mensajeros Que Cristo ya viene enviado a su labor Ellos son testigos, también son mensajeros Que Cristo ya viene enviado a su labor Esperamos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodilla la estaba escribiendo La dictaba nuestro corazón Las tristezas, todos los problemas En tus manos las puse, Señor Hoy pensamos gozar esta fiesta Donde tú eres Invitado de honor Quiero, Señor Bendición de lo alto Dame, Señor De tu Espíritu Santo Ya que empiezo a olvidarme de todo Lo que estorba en lo material Dedicar estos días a mi alma Que se goce En lo espiritual Nos unimos para recibirte Y la gloria Y la gloria te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al Rey Celestial Y al Hijo le damos la honra Y al Padre le damos lo Hoy pensamos gozar esta fiesta Donde Cristo Es invitado de honor Quiero, Señor Bendición de lo alto Dame, Señor De tu Espíritu Santo Ya que empiezo a olvidarme de todo Lo que estorba en lo material Dedicar estos días a mi alma Que se goce Que se goce En lo espiritual Yo soy feliz Estando con mi Cristo Porque el perdón Porque el me dio La salvación de mi alma Si estoy enfermo El siempre me consuela Si estoy dormido Él vela mientras duermo Si estoy enfermo Él siempre me consuela Si estoy dormido Él vela mientras duermo En el correr del tiempo en esta vida Su brazo fuerte me guía en el camino Siento su aliento en tiempos de amargura Siento el rocío del reino de los cielos Siento su aliento en el tiempo de amargura Siento el rocío del reino de los cielos En este mundo de tanto sufrimiento Voy caminando por su misericordia Llevo en mi alma una esperanza viva Que llegaremos al cielo con victoria Llevo en mi alma una esperanza viva Que llegaremos al cielo con victoria Yo voy cantando para alegrar mi alma Las alabanzas que recibí de Cristo Con este cántico le doy acción de gracias Al Dios eterno y príncipe de gloria Con este cántico le doy acción de gracias Al Dios eterno y príncipe de gloria Con este cántico le doy acción de gracias Cristo te llama que vengas Si ya te sientes cansado Él en sus brazos te ampara Si tú le buscas a Él Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en Él En su palabra divina Y por su amor nos declara Que para Él es posible Que para Él es posible Todo lo puede hacer Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en Él Ahora es tiempo que vengas Y de Dios Y de Dios busques los dones Tal vez se te hace imposible Guardarte en la santidad Guardarte en la santidad Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Dios es amor Y Dios en Él Vence las dificultades Vence las dificultades Y a Cristo tu vida entrega No desprecies al que te ama a Cristo el divino Dios, Dios es amor, Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él por la gracia del Señor estoy aquí en este glorioso día comiendo de las uvas y el maná en esta festividad la gloria de mi Padre yo he de ver, tengo gloria más allá cantores alabemos al Señor con un canto espiritual comiendo de este pan espiritual que es el cuerpo del Señor los santos hoy anuncian que hay hogar y una patria más allá la gloria de mi Padre yo he de ver, tengo gloria más allá cantores alabemos al Señor con un canto espiritual he venido a saludarte en el Señor y a llorar con los que lloran traigo nueva de las tierras de mi Dios y un canto espiritual la gloria de mi Padre yo he de ver, tengo gloria más allá cantores alabemos alabemos al Señor cantores alabemos al Señor con un canto espiritual bienvenidos el pueblo del Señor los que traen palomino yo por ser el más pequeño de la gloria de mi Padre yo he de ver, traigo este humilde cantar la gloria de mi Padre yo he de ver, tengo gloria más allá cantores alabemos al Señor con un canto espiritual cantores alabemos alabemos al Señor con un canto espiritual cantores alabemos al Señor con un canto espiritual cantores alabemos al Señor con un canto espiritual cantores alabemos al Señor con un canto espiritual Dichoso el hombre que tiene a quien pedirle Dichoso el hombre que tiene en quien confiar Dichoso el hombre que espera con paciencia El día de gloria en que Cristo volverá Dichoso el hombre que espera con paciencia El día de gloria en que Cristo volverá Amado hermano no vayas a dudar De las promesas que manifiestas hoy Dios es amor y es perdonador Pero al dudoso no lo perdonará Dios es amor y es perdonador Pero al dudoso no lo perdonará Cuando la hora ya sea aproximada Muchos querrán pero ya no podrán Porque es mejor venir por la mañana Pues por la tarde tal vez no habrá lugar Porque es mejor venir por la mañana Pues por la tarde tal vez no habrá lugar A los ministros que enseñan a este pueblo Cristo les dice que enseñen con amor Porque ellos son los que están preparando A un pueblo santo que él se llevará Porque ellos son los que están preparando A un pueblo santo que él se llevará Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios es poderoso No hay otro como él Gloria en las alturas y en la tierra paz Santo es su nombre yo le alabaré Gloria en las alturas y en la tierra paz Santo es su nombre yo le alabaré Si me amáis guarda mis mandamientos Escudriña las santas escrituras Porque en ellas tendréis la vida eterna Y ellas son las que testifican de mí Porque en ellas tendréis la vida eterna Y ellas son las que testifican de mí Bendito los que vienen a la festividad Que sean bendecidos por el Dios que habrá Benditos en la entrada Benditos al salir Que lleven bendiciones para repartir Benditos en la entrada Benditos al salir Que lleven bendiciones para repartir Los que están repartiendo a la mesa del Señor Deben de estar vestidos de un mismo corazón Repartiendo comida de un mismo sabor Para que coma toda la congregación Repartiendo comida de un mismo sabor Para que coma toda la congregación Si te atreves a decir que eres creyente Siempre debes de cumplir con la respuesta No deseches la doctrina que has oído Porque la verdad ha sido manifiesta No deseches la doctrina que has oído Porque la verdad ha sido manifiesta Si estrecha te parece la enseñanza Ten paciencia y procura la templanza Porque todo el que profesa ser creyente Siempre debe de luchar con esperanza Porque todo el que profesa Siempre debe de luchar con esperanza La doctrina que has oído te amonesta A que dejes las costumbres del pasado Y que vivas bien honesto y ordenado Como prueba que Dios te ha regenerado Y que vivas bien honesto y ordenado Como prueba que Dios te ha regenerado Si obedeces la doctrina que has oído Los consejos te harán sabio y entendido Y verás que todo lo que has recibido Como lluvias de los cielos te ha venido Y verás que todo lo que has recibido Como lluvias de los cielos te ha venido Si tú quieres habitar en tierra santa Donde están todos los santos del Señor Siempre escucha el consejo de los sabios Y recibe con amor la exhortación Siempre escucha el consejo de los sabios Y recibe con amor la exhortación Cuando estés en tu puesto de batalla Y tú creas que has sido derrotado No te rindas mi hermano no te rindas Mira al cielo nuevamente y verás Esa mano de mi Dios sustentando Es momento de pelear y de luchar Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Hoy comienza tu batalla y no estás solo Él te dice Él te dice hijo mío aquí estoy yo Ven conmigo nueva fuerza soy te doy La batalla la vencemos de rodillas Ante el Padre creador de una nación Y la gloria, aleluya, gloria a Dios Y la gloria, y la honra a este Dios Y la gloria, gloria a Dios Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti Una mirada de fe Una mirada Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe En la que te puede salvar Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Calma los vientos y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Esta obra no va a parar Esta obra no va a parar Esta obra no va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor Solo Dios Solo Dios Hacia el hombre feliz Solo Dios Hacia el hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre feliz Vamos cantando Vamos cantando Hasta que baje El poder de Dios Vamos cantando Hasta que baje El poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Vamos cantando Hasta que baje El poder Amén